Hola, hola, buenas noches. Noches. Buenas noches. Hola, hola, Oscar, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. No se mojó nadie ahora. Cayó un gran tormentón. Bueno, vamos a ver, vamos a ver dónde nos quedamos. Bueno, ya casi todos están. Ok, jóvenes, vamos a comenzar ahora nuestra segunda semana ya. Nuestra segunda semana ya vamos para el jueves. Estaríamos terminando ya la mitad del módulo, ¿verdad? Creo que ya todos van al día también con sus evaluaciones porque eso es lo que vi que les habían puesto ahí. Ya estaban también, la mayoría había estado ya trabajando en eso y todos van ahorita nivelados. El tema que vamos a ver para este día es la de función buscar, por lo menos vamos a comenzar a verlo, ¿verdad? Porque todavía tenemos pendiente algo de la clase anterior. El objetivo sería este para la función esta como tal. Hay tres funciones que son, bueno, de las que más se conocen, de las funciones de búsqueda está buscar, buscar V, buscar H. La que más trabaja la mayoría quizás sería buscar V. Y de ahí hay otras funciones también, pero que son menos conocidas, no las trabajan mucho. Otras también por las versiones que no todos lo tienen, así como cuando vimos la función sí, sí.conjunto. También está la de buscar X, pero esa es otra cosa. Bueno, vamos a empezar, o mejor dicho, vamos a trabajar con lo que habíamos quedado pendiente, que algunos ya me habían dicho también, ¿verdad? Que no conocían de lo que estábamos haciendo. Solo quiero recordar hasta cuál fue el último archivo que les pasé a ustedes. ¿Qué sesión fue? La cuatro. La cuatro. Ok, esa fue la de sumar punto sí, ¿verdad? Sumar, sumar punto sí, contar punto sí, creo que esa fue la última que hicimos. Si no me equivoco. Esa fue la última que estuvimos trabajando, pero la sesión cuatro es de relativa, absoluta. Ah, pues entonces esa necesito que abran, por favor. Sí, entonces ya la tienen, ¿verdad? Ah, pues sí, abran esa. Que es la que vamos a terminar ahora y después pasamos a la función de buscar. Y eso la voy a también a poner ahí en el grupo. ¿Listos? Esta es la que tienen, ¿verdad? Ahorita abierta ya. Sí. Ok, va. Veamos, pues para los que no han trabajado, yo sé que algunos sí lo han hecho, pero como este tema debemos de verlo, debemos de tocarlo y para los que no lo han hecho, no lo saben, no lo conocen o tal vez sí lo han estado aplicando, pero no saben cómo hacerlo. O tal vez no saben qué nombre se le daba o cómo se llamaba, tenemos que verlo. Hay tres tipos de referencias. Una que es la referencia del tipo relativa, después estamos con la absoluta y por último tenemos una referencia mixta. Una de esas es la que más trabajamos. Y es la relativa, que hemos estado trabajando ahí desde hace tiempo. Vamos con el primer cuadro que tenemos acá. Y aquí está también siempre, como les digo, si en el momentito ustedes hay algo, se me quedan que no entienden, me avisan por favor para detener. Empiezo con esto. Vamos a ver los cálculos básicos que ya nosotros manejamos esto, ¿verdad? Para sacar el total de esto que aplicamos acá, que es lo que tenemos que hacer, cuál es la operación que debemos poner. Esto va a ser igual a qué? Igual a A2 por B2. Unidades por precio unitario, ¿verdad? Unidad por precio unitario y ahí tenemos el total. Ok, ahí ya tenemos eso. Sabemos que en Excel solamente necesitamos trabajar una fórmula, que solo una debemos de trabajar y eso nos tiene que servir para todas las demás. O sea, no tenemos que estar haciendo fórmula, fórmula 1 para cada uno, sino no tendría chiste estar haciendo eso. Entonces aquí venimos, ya hicimos la primera fórmula, copiamos hacia abajo y ahí tenemos los valores. Y en cada uno de estos va cambiando, que va haciendo la referencia de esta con esta, después la otra esta con esta. O sea, como la fórmula la fuimos copiando, entonces es una copia de manera vertical, lo que nos va cambiando son las filas. Primero se trabaja con la fila 2, después con la fila 3, 4 y así hasta llegar a la última. Es lo que normalmente nosotros hacemos. Vamos a la otra. Vamos a aplicar acá, queremos saber la suma, todas las ventas que se realizan para cada uno de los meses. Entonces aplicamos aquí la función de suma, seleccionamos, cerramos la función y ahí venimos y copiamos. Hoy las cosas cambió porque es una copia horizontal. Entonces vamos a ver, analicemos la primer copia contra la segunda que acabamos de hacer. Esta, veamos la primera. Necesito que me digan qué fila es la que se trabaja ahí en esa fórmula. ¿Qué fila se está trabajando ahí? Dos. La dos, ¿verdad? ¿Y la columna? Sí. ¿Ah? Aquí, aquí en esta fórmula. ¿Qué columnas son? Ahí, ve. Ingeniero, eso lo está sacando suma, vean. En esta, en la de acá sí, en esta parte sí, pero en donde estoy ahorita no, aquí fue multiplicación la que hice. En donde estoy posicionado ahorita es multiplicación. Son operaciones normales ahorita. Sí, sí, sí. Ahorita aquí lo que... Sí, sí, aquí es una fórmula simple la que estoy utilizando. Entonces, con gusto. Acá vamos a ver que tenemos las columnas, se mantiene A y B, A y B no me cambia. Y lo que me va cambiando es la fila, porque aquí empezamos con la fila 2 y aquí tenemos la fila 10, ¿verdad? Pero las mismas columnas. En el caso de esta, que es una fórmula simple. Vámonos a la otra. ¿Qué hicimos? Fórmula con paréntesis, perdón, con función. ¿Qué hicimos acá? Decirle, mire, quiero que sume todo esto y de eso quiero ver el resultado. Ah, este es el resultado, ok. Copiamos a lo horizontal y ¿qué va cambiando? Cuando nosotros venimos a ver acá en la fórmula, tenemos que la columna que se están trabajando acá es la columna G. Fila de la 3 a la 10. Vamos a la siguiente. Columna H. Fila de 3 a la 10. Fila de 3 a la 10. Fila de 3 a la 10. Columna J, columna K, fila de la 3 a la 10. Entonces, cuando hacemos una copia horizontal, ¿qué cambia? Columnas. Las columnas son las que se van moviendo ahí. Las que van cambiando. Fila cuando hacemos una copia vertical. Columna cuando hacemos una copia horizontal. ¿Se entiende? Está ahí eso. Ese tipo de referencias que nosotros hemos hecho acá con esto, solo hemos creado dos fórmulas. Esta que está acá y esta que está acá. Copiamos, copiamos. Esa es una referencia relativa. Eso es como se conoce este tipo de referencia. En donde usted solo hace una fórmula, no se preocupa por hacer más y solo copia para abajo o copia a los extremos, a los lados. Referencia relativa. Ahora, vámonos con ahora, ahora con la referencia absoluta. Tenemos el cuadro similar, pero ahora vamos a cambiar. Esto lo voy a poner aquí, el 7, 7% de descuento. Queremos ahora aplicar un porcentaje de descuento a estos valores. Entonces, para aplicar el porcentaje de descuento a estos valores, nuestra fórmula, ¿cómo tendría que quedar? ¿Esto sería igual a qué? ¿Cuál es la primera operación que hay que hacer? ¿Multiplicación siempre? ¿Qué multiplicamos? Unidades por precio unitario. Unidades por precio unitario. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y aquí cuánto nos da? 1,515. Los 1,515 es el total, ¿verdad? El total de lo que acabamos de hacer, de la multiplicación de la unidad por precio unitario. Pero este lleva a algo más, que es un descuento. ¿Qué hacemos con esto ahora? Sería menos. Menos. Sería la celda TRS. ¿Esta? Sí. Ok. ¿Qué pasa si hacemos eso ahí? ¿Se acuerdan cuánto era el valor que nos dio? 1,515 contra 1,514.93. ¿Cuánto es lo que está descontando ahí? De 1,514.93 a 1,515, ¿cuánta diferencia hay? Son siete centavos. Son siete centavos nada más. Entonces, no puede ser eso. Nosotros, cada vez que vamos a aplicar un porcentaje, siempre que vamos a aplicar un porcentaje, debemos de utilizar un operador en particular. ¿Cuál es ese operador que hay que utilizar? Voy a preguntar acá directamente, porque si no, vamos a amanecer aquí. Vamos a ver, este, Michael, dígame, si yo le digo cuánto es el 15% de, no, más fácil, el 10% de 200, ¿cuánto es? No, ni el grío aparece acá. Vamos a ver, Eliseo, ¿cuánto es el 10% de 200? 20, ingeniero. 20, ¿verdad? 20. ¿Qué operación hicieron? Mentalmente, ¿qué operación hicieron? 10. ¿Cuál? Multiplicación. Multiplicación, exacto, es una multiplicación la que se hace, entonces, siempre vamos a multiplicar, siempre, siempre, siempre tenemos que multiplicar. No podemos decirle acá, menos, en el caso de este que es descuento, no puedo decirle menos tanto por ciento de descuento, no, primero se multiplica siempre, y después se sigue la siguiente operación. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? 106.05. ¿Qué me representa eso 106.05? Ese no es el total, ese es el valor del descuento. Descuento. Exacto, ese es el valor del descuento. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos 106.05? Ahí sí habría que restárselo al total que no cabe. Muy bien, excelente. Hoy sí, ¿verdad? Ya sacamos el valor de descuento, entonces hoy sí podemos restárselo al total. ¿Y ese total de dónde sale? De las unidades por el precio unitario. No puedo ponerle acá esto. Bueno, después de ver si puedo, pero no debo decirle esto, entonces va a ser esto menos esto por esto. ¿Por qué? ¿Qué me está dando ahí? Pero ahí tendría que encerrar en paréntesis para separar las operaciones, ¿o no? No, no necesariamente. Pero antes de eso, ¿por qué me da ese valor así negativo? ¿Por qué me da un saldo negativo? Porque está restando a la misma cantidad de sub del principio de la multiplicación. Estoy restando un valor menor a un valor mayor. Entonces, tengo como que dijera usted, 5 menos 10, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 5. Menos 5. Exacto, porque es un valor negativo. Entonces, yo no debo hacer esto. Entonces, vengo acá y debo de quitar esto. Y decirlo que primero, esto es como cuando estuvimos viendo el cuadro aquel, creo que lo vimos que teníamos ingresos contra egresos. No podemos decirle que los costos van a ser menos los ingresos. Nos va a dar un saldo negativo. Bueno, que en la vida real siempre nos da un saldo negativo cuando ponemos ingresos menos los costos, ¿verdad? Pero en teoría debería dar un saldo positivo. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar esto por esto y después restarle. Solamente esta operación que estoy haciendo ahí, ¿cuánto me da? Me da 1,515. Hoy sí, ¿verdad? Y esta otra operación que tengo aquí, ¿cuánto me da? 106.05. Ahí sí ya contiene un valor mayor a un valor menos un valor menor. Y esto me da 1,408.95. Ahora voy a la otra parte que me preguntaba. ¿Tengo que ponerle paréntesis acá? No, por jerarquía no necesita ponerle. Pero eso cuando usted ya está acostumbrado a trabajar con eso, entonces dice, por ordenarlo y para no perderme, le voy a poner paréntesis en esto. Primero que me haga esto y después quiero que me haga, después quiero que me haga esta otra operación. Al final, ¿qué me va a dar? Lo mismo, ¿por qué? ¿Qué le estoy diciendo con los paréntesis? Mire, primero haga esto y después haga esto. Y por último, deje la resta. Quítenle los paréntesis que va a ser primero. Esta multiplicación y después de eso, esto por esto y después por esto. Y por último va a dejar la resta. Así es que no necesita ponerle paréntesis. Ok, pero si usted lo quiere dejar y lo hace porque le ayuda a usted para tener más ordenado y no perderse donde lleva las operaciones, puede ponérselo siempre y cuando no le afecte en el resultado que debe de dar. Ok, ahí tenemos los 1408.95. Ahora, copiamos la fórmula para abajo, arrastramos la fórmula de forma vertical. ¿Qué sucede? Me está dando resultados, me está dando valores, pero no me está dando lo que yo quiero. Vamos a ver. La primera, sí, multiplica esto por esto y después hace todo lo demás y por último lo multiplica por esto. La segunda, la segunda ya me cambió. Esta sí me interesa que cambie, que baje, pero aquí no. Necesito que esa se mantenga. ¿Ve? Y a medida vamos para abajo, vamos viendo que eso va cambiando. Entonces, eso que estamos acá haciendo es una referencia de tipo relativa. Aquí ya no nos funciona eso porque necesitamos hacer una referencia absoluta. Y la referencia absoluta es cuando nosotros dejamos anclada una celda. Dejamos una celda que decimos aquí tiene que quedarse, que siempre le haga referencia a esa celda y no se mueva. Para eso, necesito primero que veamos cuál es la celda que debemos trabajar para anclar la celda. La A13. La A13. La A13. Muy bien. De la A13, ¿qué es lo que necesito anclar? ¿Fila o columna? La que sí necesito anclar. ¿Fila o columna? ¿Fila o columna? ¿Fila? ¿Fila? ¿Qué sería cuál, Carlita? ¿Qué fila? Fila 13, columna. La fila 13, exacto. La fila 13. Entonces, vamos a anteponer el signo de dólar a la fila. Eso que está ahí. Siempre va a ser antes de la fila o antes de la columna. Y ese antes significa a la izquierda. Por eso estoy poniéndolo antes de la fila de izquierda a derecha. Y le dejo esto ahí. Ahora voy a copiar hacia abajo y miren, me cambia los valores. Vamos a revisar ahora esto. Ahí está. Me está anclando esta celda. Vamos a la otra. También ahí. Esta también. Todas esas me las está anclando. Sin ningún problema. Eso es una referencia absoluta porque lo estoy diciendo. Miren, multiplíquenme esto. Háganme las primeras operaciones de estas dos celdas. Y por último, cuando lo voy a multiplicar, que sea por esta, pero ahí que quede anclada. Que quede fija. Que no se mueva. ¿Sí? Ahora vamos con la otra. Esa es cuando hacemos una copia vertical. Vamos a ver qué pasa cuando se tiene que aplicar el IVA. Así como en este. Primera operación que vamos a hacer aquí. ¿Cuál es? La suma, ¿verdad? La suma de todo esto. Solo el IVA vamos a poner ahorita. La suma de eso. Y después, ¿qué vamos a hacer? Como es un porcentaje, hay que multiplicarlo por el 13%. Ok. Ya tenemos. Este valor corresponde al IVA. Copiamos de forma horizontal. Y me da eso. ¿Por qué? Vamos a revisar. ¿Qué columnas son las que estoy trabajando acá? La G. Filas de la 3 a la 10. Y de ahí la otra, la M2. Me cambio. Columna H. Fila de la 3 a la 10. Después la multiplica por la N2. Y ahí nos vamos cambiando. Y miren, ahí ya lo perdimos. ¿Ve? Va cambiando. ¿Por qué? Porque es una copia horizontal. Cuando es una copia a los lados, siempre va a ir cambiando la columna. ¿Qué se mantiene aquí? La fila. Volvamos nuevamente. Hay que trabajar una celda. ¿Cuál es la celda que hay que trabajar acá? Celda, celda. ¿Qué sería? ¿Qué celda sería la que hay que trabajar? M2. La M2. Y de la M2, ¿qué queremos anclar? ¿Qué debemos anclar? ¿Pila o columna? La que sí o sí tenemos que anclar. Sería la columna. ¿Qué columna? ¿Qué columna? M. La M, ¿verdad? Entonces, vamos a venir y le vamos a poner el signo de dólar a la columna. Que sería, en este caso, la M. Ahora vamos a copiar de acá para acá y revisemos. Y ahí estamos. ¿Ve? Se está anclando esta celda porque le estamos haciendo la referencia absoluta. Y me pueden decir algunos, pero para no estarnos ahí matando, buscando dónde está el signo de dólar, para eso mejor solo se aplica el F4. Sí. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Vamos a ver. Le voy para acá y le voy a quitar la referencia absoluta a esto. Ok. Yo no tengo referencia absoluta aquí a nada. Si yo le pongo acá, si le doy F4, ahí me va a dejar anclada que la celda, le doy F4, fila, F4, columna. F4, la desactiva. Otra vez, referencia absoluta a la celda, fila, columna. Y aquí se convierte en nada. Una referencia relativa. Ok. Si yo le aplico la F4, como muchos lo hacemos, en este caso, como en muchos y quizás en la mayoría de operaciones, no nos afecta. ¿Por qué? ¿Qué columna estamos trabajando ahí? La columna A. Y aquí en la última celda que está acá, donde copiemos de arriba para abajo de forma vertical, ¿qué columna va a ser esta? Siempre va a seguir siendo la, por más que baje, siempre va a seguir siendo la misma columna, que es lo que va a cambiar la fila. Entonces, ¿me afecta a mí que ponga, que deje anclada la celda? No. En este caso, en este caso no. No me afecta. En este otro, ¿qué estoy anclando? La columna. ¿Me afecta que deje anclada la fila? No. Vuelvo otra vez en este caso, como en la mayoría. ¿Por qué? Porque la fila siempre es la misma. Aquí es la M, la 2, la fila 2, la fila 2, en todo es la fila 2. Entonces, vengo yo y le aplico de un solo el F4 para dejar anclada la celda. No tengo ningún problema, porque eso siempre va a ser lo mismo. Pero yo necesito que entendamos bien qué es lo esencial que hay que anclar, si es la fila o la columna. Porque después viene la otra parte, que es la referencia mixta, donde lleva los dos tipos de referencia. Y ahí sí debemos de saber qué vamos a anclar, si fila o columna. Y es por eso que yo les estoy preguntando en este caso, fila o columna, fila o columna. Y aunque ya sabemos, y yo sé que ya ustedes conocen, de que esa fila, a la celda completa se puede hacer y no tenemos ningún problema. Pero necesito que todos estemos ahí bien conscientes de que, si sabemos o no, si es fila o columna lo que le vamos a dejar anclado. ¿Se entiende hasta acá esto? Si no, díganme para... Ingeniero, sí se entiende, pero aún sigo con la duda. Veamos. Porque siento que es, bueno, en mi caso me confunde cómo identificar cuándo va a ser la fila y cuándo va a ser la columna. Ya lo explico, pero me quedo todavía con la duda. Con gusto, le digo. Solo acuérdese esto, Mayrita. Usted hace una copia vertical, eso significa esto, miren. Vaya, mire acá. Lo voy a hacer en una celda vacía. ¿En qué fila estoy aquí, Mayrita? Aquí donde usted posee, ¿qué fila es esta? En la dos. Ok. Cuando yo vengo y copio para acá, ¿en qué se convierte esta? En la tres. Ok. Y ahí voy para abajo, tres, cuatro, cinco, seis, ahí va. Columna se mantiene. Es en la misma columna que estoy, pero yo aquí voy bajando. Entonces, cuando usted hace una copia, así ves, para abajo o para arriba, porque también no puede ser una copia para arriba. Siempre que sea vertical, lo que va a cambiar va a ser la fila. Entonces, si usted viene y dice, ok, yo voy a hacer uno que aquí, al hacer esto, se multiplique por esto. Pero yo lo voy a copiar para abajo. Desde ese momento, usted ya sabe que lo que va a hacer es va a ir cambiando fila. Entonces, ahí es donde usted tiene que anclar la fila. Pero si usted va a hacer una copia horizontal, o sea, aquí a los lados de, ya sea que se venga para acá o que venga para acá, o sea, así, lo que va a cambiar es la columna. Porque aquí estoy en la columna G, aquí en la H, I, J, K, y ahí voy en la misma. Si voy en la misma, la fila no me va a cambiar porque aquí estoy en la fila 14 y ahí sigo. Si siempre sigo en la misma, no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la columna. Entonces, nuevamente, venimos acá. Hace referencia usted a una celda que está acá y aquí vamos a ir cambiando y copiando esto de aquí para acá. Sabe que va a ser referencia a esta celda con esta columna G, columna M. Cuando copie la siguiente va a ser columna H. Si yo no hago una referencia absoluta, después va a ser columna N. Y así va a ir cambiando cuando yo hago una copia horizontal. Entonces, ahí es donde usted dice, ah, yo quiero, pues hoy les estaba también diciendo, bueno, primero identifiquemos la celda. Identifiquemos la celda, ¿cuál es? Es la M, la M2. Ah, ok. Ahora, ¿para dónde va a ser la copia usted? ¿La va a ser vertical o horizontal? La voy a hacer horizontal. Ah, o sea que cuando va cambiando en la misma fila, lo que va a ir cambiando es la columna. Pero si usted dice, voy a copiar así para abajo, es porque va a estar en la misma columna. Y lo que va a ir cambiando es la fila. Ahí es donde usted identifica eso. Sí, ahora sí, ya comprendí. Ya mejor. Sí, ya ahora sí me queda claro. Gracias. Con gusto. Ahora bien, eso es cuando estamos haciendo eso. ¿Qué pasa cuando hacemos una referencia mixta? Aquí vengo nuevamente a decirles. Por eso es que les estaba diciendo tanto y tanto, si es fila, columna, fila, columna. Porque así ya identificamos mejor cuando aplicamos una referencia mixta. Porque va mezclada de las dos. Vamos a ver. Queremos sacar la distancia de esto. Tenemos velocidad y tenemos tiempo. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Una multiplicación. Y vamos a multiplicar que esto por... Esto que está acá, que es el 30. Ahí está. Y ahí tengo 300. Eso es lo que me da. Ahora bien, yo quiero copiar esta fórmula solo. Ahorita solo enfoquémonos en esto. Yo quiero hacer una copia vertical. Ok. ¿A qué tengo que dejar anclado? ¿A qué le debo hacer referencia absoluta aquí? C3. C2, perdón. Pero ahí estamos hablando que es la celda. Aquí tiene que ser específico en decirme si va a ser... ¿Cuál fila? ¿Cuál columna? Hay dos columnas y hay dos filas ahí. ¿Cuál sería? Si es fila, ¿qué fila? Si es columna, ¿cuál columna? Tomando en cuenta que yo voy a hacer una copia... Sería la columna C. La columna C. Ok. Sí. Vaya. Ok. Aquí no importa dónde esté posicionado cuando se va a aplicar F4. F4, 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 F4. Ahí está. Así. Ok. Le doy aquí. Entonces, quiere decir que si yo copio acá, me tiene que dar el resultado que yo espero. Me da eso. ¿Qué pasa con esto? Me está dando un resultado en notación científica. Quiere decir que se dispararon las cantidades ahí. Y ya no cabe. Por eso me está dando notación científica. Entonces, no me está sirviendo eso. Nuevamente. Revisen bien. Recuerden, es una copia vertical que voy a hacer. La fila tiene que anclar. ¿Cuál, Blanc? ¿Qué fila tiene que ser? Porque hay dos ahí. Si va a copiar verticalmente sería la C, la 3, la fila 3. La fila 3. Vale. Ok. Apliquemos entonces la fila 3. Ahí está. La fila 3. Vamos a ver. Probemos ahora a ver si no funciona. La fila 2 tendría que ser porque tenemos el 30 arriba en la 2. Entonces sería la fila 2. La fila 2. Ok. Entonces probemos con la fila 2. Vamos a hacer una copia vertical. Solo que creo que dejo anclada la otra. Ajá. Ahí sí. Dejo anclada. Gracias. Ahí está. Gracias. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Esa era. Porque necesitamos que multiplique esta por esta. En esta no hay problema. Pero cuando yo baje, ¿cuál tiene que multiplicar? Tiene que multiplicar esta por esta misma. Esta cambia esta por esta. Por esta. Y así se va con todas las demás. Hoy sí se entiende el por qué. El por qué se deja anclada la fila 2. Bueno, todavía no. Sí, se entiende. Hoy sí. Vaya. Ahora. Va. Ok. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar acá la referencia absoluta. La que tengo. Ahora. Yo lo que quiero es hacer una copia. Acá. Horizontal. Ahora necesito que me digan qué es lo que vamos a anclar ahí. La columna. ¿Qué columna, Eliseo? B. La B. Ok. Vamos a probar acá y aplicamos la referencia absoluta a la columna B. Veamos. Vamos a copiar de forma horizontal. Y ahí tenemos. Ese es el resultado que queremos. Pero como nosotros solo vamos a trabajar en una fórmula porque no queremos estar haciendo más. Entonces, ¿cuál fue la otra que habíamos anclado? ¿Qué teníamos que anclar? La fila, ¿verdad? La fila 2. Exacto. Entonces, anclamos acá y ahora veamos. ¿Puedo yo copiar de aquí para abajo? Sí. Copio hoy acá a la derecha. También me funciona. Vamos al contrario. Copiemos primero acá a la derecha y después copiamos para abajo. Y ahí está. Eso es una referencia mixta. ¿Ven? ¿Ven por qué les estuve diciendo cuál era la fila, cuál era la columna? Porque de esa manera identificamos bien qué es lo que queremos dejar anclado. Si es una fila o es una columna. Y el problema es que cuando es un cuadro como este el que tiene, ahí sí ya no se puede dejar decirle, ah, F4 ya dejó anclado. ¿Por qué? Porque va a dejar anclado. Sí le puede servir quizás si hace una copia vertical, pero cuando ya la haga horizontal ya no. O lo contrario, hace una copia horizontal, le deja, la hace bien, pero cuando ya la hace vertical ya no le funciona. Pero como aquí es una sola fórmula y aquí aplicamos para este y para este, entonces ahí se va la referencia mixta. Y tenemos que identificar bien qué fila o columna es la que debemos dejar haciendo que quede fija. Hoy sí, ¿verdad? ¿Se entiende mejor eso? Sí. Vale, ok. Vamos a ver, pues, vamos a ver, aquí hay dos ejercicios. Háganme rapidito una de estas. La, la, la tabla del 10, ¿cómo quedaría? Aplicando una referencia mixta. Hagan ustedes el cuadro ahí con una referencia mixta para sacar la tabla del 10. Desde el 1 al 10. No, 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 no Gracias. 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 Vamos a ver uno más que me avise que lo haga, que lo haya hecho y lo hacemos entre todos. Ah, Oscar también ya está. Vale, entonces lo vamos a hacer ahorita. Ok, Mayrito también. ¿Verdad que no estaba difícil? Oye, rápido lo encontraron, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer. Vamos a poner esto. Vale, entonces aquí esto sería igual a qué? A esto. Por esto, ¿verdad? Pero aquí a esto le vamos a hacer la referencia absoluta. Es parecido a lo anterior. Ahí está la fila. Esta es la columna. Y ya teniendo esto, venimos y podemos copiarlo donde sea. Primero para acá, después para acá. Y ahí está. Ya tenemos la tabla. Ahí está completa, del 1 al 10. La fórmula es idéntica. Es similar a la anterior, la que habíamos hecho. Vaya, este que le quede a ustedes para que lo hagan como práctica. El siguiente, ve este. Solo que aquí tienen que armar ustedes el cuadro. Aquí tienen la base, ¿verdad? Con esta la pueden armar ustedes. Tienen este. Hay un descuento y hay unos meses. Entonces, hay que aplicar acá cuánto sería el porcentaje de descuento para cada uno de los meses. De acuerdo a los valores que tienen aquí. Aquí están los meses. Tienen los valores. Y quiero saber acá cuánto quedaría el porcentaje para cada uno de los meses con cada uno de estos valores. Eso para que le quede a ustedes ahí de ejercicio para que puedan ejercitarse. Me dicen ahorita si hay todavía alguna consulta con esto. Bueno, si no ha quedado algo claro, avísenme ahorita. La única duda, ingeniero, en mi caso es porque me da algunos ceros al final en la tabla mixta. Puede compartirlo para verlo. Permítame. Ok. Porque estoy conectada en mi teléfono. Ah, pero si quiere ponerle la cámara. Sí, ahorita. Mientras los demás vayan, miren si pueden ir bajando el archivo que les acabo de mandar, porfa. Vaya, vámonos a la primera, a la primer forma, en la primer celo, a la B. ¿Qué sería? Vaya, a B, C, C, C2. Sí, perdón. Ok. No, en la primera, ¿dónde estaba? En donde estaba el 300. ok, lo que falta es que no le ha aplicado la referencia absoluta a la otra, esa que ha aplicado ahorita es justo para que pueda ser una copia vertical y por eso le ha funcionado sin ningún problema falta el que le aplique para la copia horizontal ahí tiene que anclar la columna que sería esa, justo donde está en la B pero no me da el mago, permítame ok ok no sé qué dice ahí yo creo que ya lo puse, quiero ver vaya, ahora nuevamente copiado para abajo ¿verdad? porque como no lo había explicado vuelvo a copiar para abajo y después lo copiar para la derecha y vea si le funciona ahorita lo hago ajá, ahí estamos bien ¿y ahora? ahora sí hoy sí sí, gracias excelente, ahí estamos bien vale me dicen si ya tienen el archivo listo el otro, el que corresponde este día gracias gracias ok, ahí está ok, ahí está bueno, vamos a ver ahí está la primera que es la de la función buscar vamos, son tres las que vamos a ver la función buscar, buscar V buscar H y más adelante vamos a ir viendo o van a ir conociendo ustedes otras funciones que la pueden ir complementando con estas que estamos viendo ahorita yo sé que ya muchos de ustedes posiblemente trabajan con esto pero vamos a ver cómo es qué funciona esta cómo trabaja esta función dice ¿qué hace esta función? dice permite buscar elementos en una tabla los elementos que busca esta función deben estar en un rango de celdas determinando vector de comparación y devolver el dato de la columna que se le indique en un vector de resultado las tres funciones tienen sus propias características una se trabaja más que otra pero igual las tres tienen sus propias características de trabajo entonces veamos veamos aquí la de la función buscar ¿qué hace? pasémonos a la siguiente y ahí tenemos esta como todos estamos iguales entonces nos va a dar ah no no tenemos iguales hay un aleatorio pero no importa mejor así para que vayamos bien vamos a ver aquí está la sintaxis dice valor buscado vector de comparación vector de resultado ¿cuántos argumentos son los obligatorios acá en esto? ¿cuántos argumentos? tres tres los obligatorios obligatorios dos dos son son dos obligatorios y uno que es opcional ok vamos a ver entonces trabajemos con este con el primero vamos a poner acá donde dice valor a buscar pongamos acá por ejemplo a juego de sal juego de sala ok acuérdense esto va a estar cambiando juego de sala ahora nos vamos aquí a la celda en donde vamos a aplicar la búsqueda y le vamos a poner que esto va a ser igual buscar recuerden que es buscar nada más no buscar h no buscar u buscar le damos buscar ahí tiene el primer argumento que me dice valor buscado vean que este tiene dos sintaxis son dos sintaxis las que hay la primera que es la que vamos a trabajar la que tiene los tres los tres argumentos dos obligatorios y uno opcional y el segundo tiene dos argumentos y los dos son obligatorios para la segunda sintaxis valor buscado le vamos a dar referencia aquí a la celda que estamos poniendo donde hemos digitado juego de sala coma vector de comparación cuál va a ser el vector de comparación va a ser este que tenemos acá en el vector de la comparación coma y el vector de resultado uy y el vector de resultado que va a ser este que está aquí ahí estamos poniendo los tres los tres argumentos ok vamos a cerrar la función y vean cuánto nos da me dicen si les devuelve el mismo valor que tienen ustedes verdad no que tengo yo porque todos tenemos valores diferentes ahorita y si se me quedaron me dicen también ¿qué es el problema? no no, todo bien todo bien, gracias Eliseo nadie más, verdad, vaya, vamos entonces a cambiar ahora, vamos a ponerle aquí cocina, cocina vean si les da algún resultado a ustedes no, no, da el mismo error, verdad, de ND cambiemos ahora a televisor, televisor pongamos ahí televisor me da cuatro mil trescientos setenta en mi caso, verdad, ustedes no sé cuánto les da, que no es el mismo que yo tengo acá no me da el mismo resultado que televisor hasta ahorita solo juego de sal me ha dado, le vamos a probar otro le vamos a poner refrigerador refrigerador el refrigerador si me está dando son tres mil trescientos cincuenta y dos en mi caso ahora a ustedes les ha estado dando igual también, los mismos resultados con diferentes valores, verdad ya llevamos un, pero nos dio uno que nos dio error uno que nos funcionó otro que me está dando un valor pero que no es ah, este sí, entonces son dos los que sí nos dieron uno que me dio error y otro que me dio un resultado diferente sí me devolvió un valor pero me dio un resultado que no es en mi caso igual me ha funcionado para dos un error y el otro que no es un dato correcto ok, muy bien excelente y en teoría los demás así deberían de estar también de la misma manera solo díganme si si le da lo mismo o si alguien se me ha quedado para poderles explicar el porqué y cocina y juego de comedor no da cocina y juego de comedor no da, verdad y mesa de centro si le dio quiero ver acá mesa de centro no, a mí no me da a mí me da tres mil setecientos ocho y debería ser cuatro mil doscientos noventa y siete en mi caso no me está dando en el mío tampoco me tira otro valor sí, tiene que tener otro valor que no es el que está sí está dando valor pero no es el que es vaya, vamos a ver las tres funciones tienen sus características propias en la función buscar V y buscar H son las que tienen mayor similitud y las que menos problemas podría darles entre comillas verdad esta tampoco da problema no da problema siempre y cuando se tenga y se implemente con con cómo se llama con con como debería como debería de ser implementando tanto la sintaxis también como con las características propias de esta función ¿qué es el problema de esta función así nomás cuando se utiliza el de buscar? el único problema es que si usted la aplica así como lo estamos haciendo ahorita va a devolver un valor que no es un valor erróneo o le va a dar un valor que le está dando eh fuera de lo que debería de ser todo es porque el cuadro la matriz de la información de donde usted está buscando el valor está desordenado y para eso necesitamos tener todos los datos de forma ordenada entonces nos vamos a y eso solamente con un ordenamiento simple es suficiente nos posicionamos acá en cualquier celda acá de donde está producto nos vamos a la pestaña datos nos vamos a hacer un ordenamiento de forma ascendente no el avanzado con este con el con este el básico le damos clic ahí y entonces volvemos a a probar miren ahorita ya me puso en forma ascendente ya me lo ordenó voy a poner primero cocina ahí está dos mil doscientos cincuenta y nueve juego de comedor tres mil setecientos diecisiete juego de sala cuatro mil ciento once todo eso en mi caso la mesa de centro cuatro mil cuatrocientos nueve refrigerador dos mil tres mil doscientos noventa y nueve y por último televisor y ahí está dos mil seiscientos sesenta y seis hoy sí ya se solucionó el problema igual tendría que ser para ustedes siempre y cuando se tenga ordenada la información del cuadro donde usted está obteniendo o que está utilizando como matriz debería de verse todo así me dicen si les funcionó a los demás si funciona si funciona vaya ok vaya hoy hagan lo mismo ustedes con el otro con este de acá donde están los nombres y apellidos miren cómo están estos son los que deberían de dar debería de dar cuando usted ponga acá en el valor de búsqueda Melanie tendría que darle Meléndez Ana, Agusmán, Oscar, Benavides Rosalcán, Carmen Murillo y Pablo Vives apliquen ahí también esa es la función de buscar ok gracias a todos Si hay alguien que tenga problema ahorita, avísenme para ver si lo podemos hacer entre los dos. Por si alguien se quedó. Repitiendo acá, ¿qué era lo que hicimos? Lo primero, estar en el cuadro de datos, donde está la matriz, ¿verdad? Y acá ir a ordenar. Ordenado simple, sí, pero que sea de forma ascendente. Ok, ahora me quedó Ana, Melanie, Oscar, Pablo, Rosario, Carmen, cada uno con los apellidos que tiene. Vamos a poner acá Ana. Y vamos a poner la fórmula, que esto sería igual. Buscar. Valor buscado va a ser este que está acá, coma. Vector de comparación, pues va a ser este. Y el vector de resultado que va a ser este que está acá. No tenemos más. Cerramos la función y ahí tenemos Ana, Guzmán. Cambiemos acá, le voy a poner a Melanie. Ahí está Meléndez. Oscar. Ahí está Benavides. Pablo. Vides y Rosa del Carmen. Morillo. Ok, ahí está. ¿Ven? Eso es lo único que deben de tener en cuenta a la hora de aplicar la función esta de buscar con una tabla así, con una tabla de datos como la que tenemos. Debe de estar ordenado, porque si no está ordenado, entonces le va a dar ese problema. No nos va a devolver el valor que andamos buscando o nos va a dar error en algunos casos. Vamos a pasarnos a la otra. En este que acabamos de aplicar acá, estamos haciendo la función de buscar, pero utilizando esta, el de arriba. Este estamos buscando ahorita, en que estamos aplicando, que es la sintaxis primera que está acá. Vamos a ver con la otra cómo funciona. Vamos a poner acá el mes. Valor buscado y el día. Vamos a ver. Lo voy a hacer de esta manera, pero tienen que fijarse ustedes aquí. Voy a poner acá, esto solo como referencia. Esto no lo vamos, no necesariamente lo vamos a necesitar acá. Lo voy a poner como referencia. Aquí vamos a poner a uno. A ver, lo voy a poner hasta siete. Ahí estamos. Y aquí voy a poner los días. Ahí tenemos de lunes a domingo. Y voy a poner de una sola vez este acá. Esto, acuérdense, ahorita solo como referencia lo vamos a poner para que veamos de dónde es que va a salir cada uno. Este voy a poner uno. Vamos a ver. Ahí estamos hasta doce. Y aquí voy a poner enero. Hasta diciembre. Ok, así. Estos datos solamente como referencia para que veamos de dónde es que vamos a sacar todo eso. Ok. En el valor buscado, aquí en el valor buscado, vamos a poner uno de estos valores que tenemos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O. Ocho, nueve, diez, once, doce. Y acá donde está el día, nos va a aparecer justo el día dependiendo del valor que pongamos acá. Por ejemplo, si le ponemos uno acá, aquí tendría que aparecer los lunes. Si le ponemos tres, tendría que ser miércoles. Si le ponemos seis, tendría que ser sábado. Y en el caso del mes, si le ponemos dos, tendría que ser febrero. Si le ponemos cinco, mayo. Y así con todo lo demás. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar el valor buscado. Vamos a empezar con uno ahí. Vamos a dejar uno. Y vamos con el del día. Vamos a comenzar con este, con el del día. Esto va a ser igual. Buscar. Y ahora ponemos acá el valor buscado. Vean que el primer argumento es igual en las dos sintaxis. Siempre me pide valor buscado. En este caso, vamos a hacer referencia a este valor que está acá, porque ese es el que vamos a buscar. Hoy ya no le voy a poner vector de comparación, porque hoy como voy a utilizar la segunda, la segunda sintaxis, entonces me pide la matriz, la matriz con la que vamos a trabajar. Para poder declarar la matriz, como vamos a necesitar ponerle y declararle todo esto que está acá. Esta, esta matriz se divide como en dos partes. Una donde es el campo numérico y la otra donde están los campos alfanuméricos. O sea, son como dos grupos. Dentro de esa misma matriz que vamos a definir acá, ella va a ser un match para ver el uno, si corresponde el lunes, el dos al martes, tres miércoles y así todo lo demás. Pero para eso necesitamos, en este caso, encerrar esto entre llaves. Voy a abrir la llave y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego de eso voy a poner el punto y coma, que es la separación que voy a tener entre estos dos grupos que les estoy diciendo. Luego voy a abrir doble comilla y le voy a poner lunes. Entonces, cierro doble comilla, coma, abro doble comilla, martes, doble comilla, coma, doble comilla, miércoles, doble comilla. Todo lo que está entre doble comilla, acuérdense que son campos alfanuméricos. Después seguimos con jueves, cerramos. Después venimos con viernes, cerramos, separamos. Otra vez, sábado, cerramos, separamos, por último, domingo. Cerramos y cerramos la parte del alfanumérico, ¿verdad? Luego cerramos la llave con la que estábamos trabajando, cerramos la función y ahí nos da. Lunes, si yo le pongo 2, tiene que ser martes, 3, miércoles, 4, jueves, 5, viernes, 6, sábado y 7, ahí está, domingo. Eso es como aplicamos la segunda forma, la función buscar, pero con la otra sintaxis. En donde solo se necesitan dos, valor buscado y matriz. Y en la matriz, como les digo, va separado la parte numérica y la parte alfanumérica. Como esa es la parte alfanumérica, tenemos que abrir y cerrar doble comilla, hacer la separación entre ellas. Y en este caso, separar los campos alfanuméricos, los numéricos con alfanuméricos, con el punto y coma, y ahí tenemos eso. Gracias. Después ustedes vean si también, si les da esto, si les sale, pásense después a hacer el de los meses. Y le ponen igual, ¿verdad? Uno, enero, solo que ese le va a quedar más largo. Pueden ponerlo en formato corto para no llenarlo todo, solo pongan la N, FEV, MAR, y ahí se va con todos los demás. Si quieren, guarden hasta ahorita donde ya han trabajado, y mañana continuamos. Ya se nos fue el tiempo. Igual, si hay alguna pregunta, alguna consulta, anótenla ahí, y lo vemos mañana, me parece. Ok, gracias, Eliseo. Nos vemos mañana, entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.